Y a pocas semanas de las elecciones, la ANR sigue sin entregar información oficial con respecto a la plata que tiene que ser utilizada para el día D, sobre todo para hacer proselitismo y financiar parte del gran operativo que se desplegará para ese día. En ese contexto, hay un monto ya confirmado, aparentemente un banco de plaza concedería, pero muy inferior a lo que originalmente habían solicitado. El tesorero de la Junta de Gobierno, Fernando Ayala, adelantó que la agrupación ya cuenta con los fondos, pero que finalmente es de alrededor de 20.000 millones de guaraníes menos de lo previsto inicialmente. Según lo presupuestado por el partido, 37.000 millones de guaraníes es el monto que se necesitaba para encarar las próximas elecciones. El senador Rodolfo Fridman reconoció que Horacio Cartes fue un problema para la ANR y hasta evaluaron pedirle su renuncia, mientras que el diputado Hugo Ramírez se ratificó en que ese es el precio que deben pagar por dar representatividad a un outsider sin historia política, haciendo referencia al expresidente Cartes. Si no existía ese problema, el partido ya iba al ser de la creación. Sí, yo no tengo duda de eso. El público no pidiendo. La información es que sí se asoció a créditos. 20.000 millones menos de lo previsto. Es lo que tengo información que se va a conseguir. Eso nos pone en una situación en la que nunca antes estuvimos. No es suficiente. Y eso es el precio que pagamos por dar nuestra representatividad a un outsider sin historia política. No es suficiente. 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 No es suficiente.